Hola gente y bienvenidos a un nuevo video Soy Jesús Entrador Pokémon Y en esta ocasión continuaremos con Duckdale Y en el capítulo anterior fuimos a las Amazonas Ahora seguiremos por el siguiente tesoro Que va a ser en Transilvania Vamos a continuar Hacer las maletas chicos, nos vamos a Transilvania Y no podemos volver sin la moneda del reino perdido Es que era porque lleva a niños Aventuras es muy ético Donde hay calacas Es aquí niños La mansión de Dracustel Un lugar del legendario De la moneda del reino perdido Vaya si que es un poco siniestro ¿Verdad? ¿No iremos a Colocarnos en A colarnos en la casa de ese tipo ¿Verdad? Claro que no Corjito Este castillo lleva siglos abandonado Eh, mira esto En el manual de los esperadores Juanito dice Junior dice que Von Dracustel Era un más conocido comportmentor Como conde patoso Ah, ¿de verdad hay un monstruo ahí? ¿De tío? Guilto Ah, no seas tonta Rosita Sí Los vampiros no existen Eso es Eh, tiene razón ¿Verdad tío Guilto? Claro que sí Yo, Corjito Los vampiros, pantalmas Y espíritus malignos No son más que supersticiones Y hablan judías Pero sea mejor que nos separen de mí Por si acaso Vamos Solo miren el detalle Voy a ver si regresando me hay algo Porque no Cuando la primera vez avancé directamente Y no supe si aquí había algo No, no hay nada Oh, bueno Un diamante Wow Una parte de mí se queja de que ¿Por qué no puede correr este Rico Macpato? Pero tiene sentido ya que es una persona mayor Así que Pues no puede Obviamente no puede correr Ustedes quedarse aquí, eh Y cuídense de la pequeña Rosita Vuelve con el tesoro enseguida Ah, porras Queremos ir contigo, tío Guilto No se preocupen Vuelve con la moneta Antes de que puedas decir Hey, Blavirus El Pupra ¿Qué? Sí, mira eso Que no es tan rápido Como parece Además ¿Por qué tenemos que quedarnos Aquí? Porque Rosita Solo sale una gallina Sí No tenemos miedo De Lo que esté ahí Escondido ¿Verdad? Qué malos son Os enseñaré Que no tiene miedo A la oscuridad Espérate Rosita Ay, no Juanito Caimito Jorjito ¿Puedo estar bien, tío Guilto? Por supuesto Todo saldrá bien, querida Tú espera aquí Y volveré con los muchachos En un pilisplas Claro, porque dejar a una niña En un lugar En un lugar de fantasmas Es súper seguro Y sola Bueno Vámonos El detalle de que los ojos Se muevan en las pinturas Está bien hecho Me encanta A ver Muere Aquí yo creo que había trucos también Y unos cuantos cofres Complicados de conseguir Más que nada Por este pinche Más que nada Por este pinche Este pato Este Calacas Ya que tengo que ser preciso Cuando los quiera golpear Ay Pero entonces Me subí mucho el volumen Bueno Me acuerdo que era algo así Ah, sí Estos todavía no sirven Son este Escuchándolos al rato ¿En qué está hablando? Ah, sí Que hay cofres Que se consiguen aquí De manera muy complicada Y pues No quiero Todavía conseguirlos Bueno Sí, ya veré Pero El primero es que Tengo que ser muy preciso A la hora Como decía De aplastar A las calacas patos Ay, Dios mío Ay, corre, corre, corre Corre, corre, corre No No Se puede morir Con la invisibilidad Wow Invencibilidad Que se tire A ver Choca Choca Se va a tirar aquí ¿No? Yo que tenga el tendido Hay que ser pacientes Tírate Listo Por aquí No sé lo que siento Que aquí hay algo Que se me escapa Me están rodeando Ahí está Vamos arriba Y aquí está Otro cofre Bueno Tío 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 Ayuda Ay, no Un fantasma Ah Sí, literalmente Hizo daño Muere 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 Listo Listo Ah Mira algo de aquí Eso no era ningún fantasma Era un tipo malo Displazado Que intenta arrebatarme mi tesoro Sin duda Pero hace falta algo más que una vieja sabana Y harina para ayudar al Gito McPathock Mira, tío A ese Golfo Pallador se le ha caído algo Es un papel viejo Por todos los tartanes Es la runa ancestral ¿Es decir, como un conjuro mágico? Sí, muchacho Al menos en una parte Vaya ¿Quién habrá hecho pedazos? Ya nos preocuparemos de eso luego Ahora Quiero que vayas a la entrada Y me esperes Y me esperes Volveré cuando encuentre el tesoro Andando, muchacho A ver No hay nada A los cuidar no me favorece Ah Eh, jeje Como sea, me encanta Me gusta eso de volver Oh, mierda De volver a jugar esto Porque así puedo encontrar más dinero Y encontrar más secretos Que en tu primera vez que jugué No los encontré Aguantame Mapa Ajá Creo que bajamos por ahorita Ahorita regresamos Oh, perfecto Volveré, 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 volveré Volveré, volveré Vamos para acá Mmm Mmm Hmm Creo que sí, esta es la parte que sigue Porque es un caballero Porque llegamos a un callejón sin salida Lo malo de estos dos fantasmas es que no los puedo matar tan fácil ¡Uy, mierda! Y no los puedo esquivar tampoco ¡Uf! ¡Es un diamante! ¡El tamaño de... ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué onda? A ver A ver Perfecto ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No sé cómo es que sigue dudando este Magpato de los fantasmas Y los está viendo en su cabezota Bueno, ¿qué pasa por su cabezota? Bueno Ah, algo que también me sorprendió cuando jugué por primera vez No, aquí no es Es que Yo de inmenso le pegué a por error a los... A los lockers Y pues Vi que sí tenían algo dentro ¿Choca? Perfecto ¡Hay que tener cuidado! ¡Uy, mierda! ¡Mi... ¡Liamante! Emm Oh, oh ¡Dete! ¡Muerte! ¡NEEE! Oh, oh No sé por qué siento que es una trampa ¡No sabía! Se me olvidan todavía las cosas de este juego Está muy oscuro Emm Perfecto Lo que hacía falta, más oscuridad No puedo ver bien A ver Con cuidado 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 Perfecto A ver Vamos Ya me recuperé Ya no tengo tanto miedo Vamos Oh, no Bueno, ya que Quiero ver si había algún diamante Escondido en nuestra esquinita Eh, tío Bájame de aquí Aquí arriba ¿Cómo es que nos asustan Estos tipos de malos Al de fantasmas Mierda Mierda Mierda, mierda Pasa Adiós Eh, veo que Me habéis descubierto Eh, bueno ¿Tienes algo de comer? No Vale, vale Tampoco hay que Ponerse así Adiós Ah, ese tipo Me pone los pelos de punta Empezó a mirarme Como si fuera Comida Pero la próxima vez Será mucho antes De meterse con Gito Magpato Hablando de pensar Se le ha caído esto, tío Ah Parece otra pieza De ese embrujo Hecho pedazos ¿El qué? El Conjuro Mágico Es casi Está casi completo Solo queda una pieza Ojalá supiera Por dónde empezar A buscar Pues ese Pues ese Pandador Ha dicho Que esta casa Tiene una pared De ilusión ¿Crees que se referiría a...? Pues claro Un pasillo secreto Por eso me estaba Caustando tanto Encontrar cosas por aquí Bueno Chicos Venga Vete Quiero que esperes En la entrada Con los demás Gracias Deus Quiero ir Si Hay algo En esta esquina Había dolor Ah Z Ah, mierda No sé por qué siento que aquí va a haber este Yo me fui como loco la primera vez que Que agarré los cofres Pero siento que, a ver No van a desaparecer, ¿verdad? Pero aquí, vamos No, ¿verdad? Ok, subamos Listo, ahora sí Y regresamos donde decía que funcionaba este teletransportador Mapa Creo que esta parte ya quedó Es parte de... Es hora de ir hacia arriba Bueno, quédate inconsciente Ahorita Si pueden que ya fui a la izquierda Si no dije mal O sea, porque no sé bien cuál es la izquierda y cuál es la derecha Sí, creo que ya fui a la izquierda Vamos a la derecha Ah, este me gusta Estos enemigos me caen bien Porque son bien fáciles de matar O sea, se pueden matar de tanto que pisándolos Como lanzándole su... Su pesa Y lo mejor de todo es que la pesa puede ser utilizada para matar a otros enemigos Ay, Dios Bueno, gracias Y así... Un momento No funciona Lo malo es que no puede abrir lockers O bueno, no son lockers Son tumbas, creo, ¿no? Afuera Listo Muere Ese sí muere literalmente Muere 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 Combo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ponos para allá Ay, ay, qué raro se ve ese co... Esa... Esa esquinita, ¿eh? Lo sabía Jackpot Jackpot Contedor de vida Contedor de vida ¡Ah! ¡Mierda! Ja, ja, ja Lo mismo que... Lo que acaba de conseguir Lo mismo que acaba de perder ¡Adiós! Muerte Hmm... Mapa Áchale Oh, mierda, me vio Muerte Adiós Ah, todavía no sería el momento de llegar aquí Pero bueno, está bien ¿Qué es esto? Parte del conjuro coincide con las inscripciones de este espejo Ojalá Ojalá tuviera todas las piezas del puzzle Ojalá tuviera todas las piezas del puzzle Miércoles Ah, 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 ah Creo que tengo una... Una teoría ¡Listo! Bueno... Bueno, no me sirve mucho... ¿Pastel? Tal vez será para más adelante y lo haré yo Bueno, porque no estoy muy listo que digamos Bueno, otra vez ¡Muerte! ¿Este dónde me va a llevar? ¿Este dónde me va a llevar? Ah, allá Ya me vio... A ver... Me voy por el de arriba por mientras... Muere Esto era miércoles... Me volvió... Me volvió a ver... A ver... Me volvió... A ver... A ver... Ya vete para allá Me sigue viviendo... Me sigue viviendo... A ver... Ahí está... ¡Adiós! ¡Guaca, guaca! ¡Es un tesoro! ¡Guaca, guaca! ¡Es un tesoro! ¡No! ¡Yo quiero golpear el...! Golpear el... Su bola de... Tu pesa... Bueno, esa cosa... A ver... Aquí esos... ¿Cómo se mataban? Eh... Creo que era así... ¡No! ¿Cómo se mataban estos? No me acuerdo... ¡Ah, sí! ¡Sí, cierto! Yo que me acuerdo... Algunos tenían trampas... Así que... ¿Este será el que tendrá trampa? ¡No! Qué bueno... Seguramente uno de estos dos sí tenía trampa... ¡Ah! 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 el muchacho ya puedes andarte con cuidado donde metes las narices mac pato o tendrás problemas mucho más gordos que yo hasta nunca qué crees que ha querido decir con eso de con eso no importa rápido muchacho a ver si algún papel por aquí tirado no importa ignora el que saca atrás como este tío el gato exacto es la última pieza de gasto el tijo pero qué hace eso es lo que voy a averiguar rápido chico me compro cita y los demás en el en la entrada por favor y no se muevan el mapa sí ahora sí me voy a sorprender si luego otra vez esto la primera lo cual dudo pero está bien intentarlo y aquí no voy a caer el alma en la estupidez que es el capítulo anterior esto es así verdad perfecto yo creo que el correcto no hay un end to this madness vamos wow 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 lo hice la primera vez la primera ocasión me sorprende mucho wow todavía no acaba esto un segundo a favor fíjese ay a través los cascos los tengo bien altos listo vamos mmm no 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 papá sí es por acá se murió en iluminación ah señora enforcement es usted no es el negro que sí pero fíjese en todas esas pelaranas este sitio necesita un toque femenino ¡Vale usted su peso en oro, señorita Binkley! Eh, perdón por la expresión. Oh, por supuesto, pero ya se va a salir... Ya se va a salir sola. Muchas gracias. ¿Qué es esto? ¿Un secreto pasadizo? ¡Un tesoro! ¡Ajá! Un tesoro. ¿Cómo dice? Ok, creo que es aquí. ¡Oh, miércoles! ¡Esto es el lugar complicado! Sí, este es el lugar complicado. Va a llevar su tiempo. Si es que no... A ver... Miércoles, no la tiene. Eh... Voy a hacer eso rápido. Voy a poner esto en velocidad rápida, si es que me atardo. Ahí está. ¡Yipi! No la atiné. Miercoles, otra vez. ¡Listo! A ver, a ver... A ver, a ver... ¿Qué es eso? ¿Si la atiné ahora? ¡Perfecto! ¡Miercoles! A ver... ¿Qué es eso? Wow, lo estoy haciendo bien. No, también me costó mucho el trabajo. Tengo faltando un cofre. Un cofre. Bueno, no sé si me sirva. ¡Ahí eres! Miercoles, un poquito más para acá. Vamos. Perfección Es mine ¿No hay algo? Ya decía yo Perfecto Muere Si, siéntate Adiós Si es que se me olvidó Ah no, este lugar es el punto Donde está el espejo mágico Creo que no se van a ir a bajar todavía por ahí ¿O sí? Voy a bajar Es que no me acuerdo bien del mapa ¡No! Hoy te regreso ¿Por qué? Porque ahí era para encontrar otra cosa Bueno, vamos a ponerse en velocidad rápida Bueno, velocidad Sí, ya está Oh, ahí, 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 ahí Ah, sí, ya está Ah, ya iba a matar Vamos a ver Vamos a ver Inspeccionar Sí, acá abajo ¿Qué es lo que siento? Que tú te vas a morir Acércate 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 Y estos bolas Este, cafés Me dan una pista Tal vez Siento que aquí Ha habido un cofre Lo sabía Perfecto Y imagino que la cosa es así No, 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 no No, no, no Me llaman ¡Chingada! Dime que no van a resfonear Esos cofres eran de solo una ocasión ¿Por qué? ¿Por qué me caí? Soy fanidio ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Eres un estúpido! Ay, no Tanto para nada Figue eso, eh Repito Me di la vuelta Todo para este pinche pasito Para conseguir esos pinches cofres Y perdí el tiempo ¡Bravo! Otro Otro fail de cada capítulo Para ver un pinche error, ¿verdad? ¡Siempre! A ver A ver Pues vamos rápido De nuevo al paseo Que hace falta Ya sigue el jefe Ya no me importa Estoy muy inmundo Así se pone de malas, eh De muy de malas Muere 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 Me lleva la chingada Bueno Ah no Aquí no eres No, yo creo que todavía me va a faltar algo Ya regresamos a matar Pero no Por suerte de fato He resuelto el acertijo ¿Qué acertijo, tío Elgito? Chicos ¿No has dicho que se quiera ir con Rosita? ¿Y se han quedado conmigo, tío Elgito? Estoy aquí Ah ¿Qué espejo más bonito? Sí, sí, chiquilla Y si no me equivoco Con este conjuro desvelará Al malvado Que anda detrás De todas estas Mal... Mis longas Saca la búlta Saca la búlta Saca la búlta Ok, no Mágica Mágica Debe ir a que Debe imaginarme que esto era cosa tuya Así es, Yilto Mi viejo amigo No te imaginas lo divertido que es Verte corretear por ahí Haciendo el ridículo Ya ni me digas ¿Qué? Ah, no creerás que necesitas Bruja Brujera para encontrar La moneda del teño Perdido, ¿no? Deje a los golpes Apareadores que escondieran Trozos de papel Para disfrutarte Serás rastrera Preiratorcida Por favor Guárdate los cumplidos Para la fiesta ¿Qué fiesta? La que voy a dar Para celebrar Mi vuelta A la casa De la moneda Perdida Hasta nunca, idiotas Vaya Él no es muy amable Tú lo has dicho, Rosita A ver, ustedes Quédense aquí Pienso contarle a esa bruja Y decirle cuatro cosas bien dichas Ay, ya me acuerdo Aquí me van a matar Lo sabía Ya me acuerdo Aquí es puro pinche Fantasma sin parar Bueno ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando ¿Está grabando? ¿Está grabando? Tanta vuelta para nada Eso me da mucho coraje Y entiendo el chiste Y entiendo el chiste O sea, no me molesto Porque los cofres Tienen sentido que desaparezcan Porque son secretos Lo mismo que acabo de conseguir Pero bueno Vamos Y esto ¿Por qué siempre te metes por medio? Esa moneda es mía ¿Ahora? Ok Uff Perfecto Ríete todo lo que quieras Maldita gorda Oh no, no la tiene Oh sí, dije Ok Diríete Ese 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 ataque del espejo Me da mucha risa A ver Sí, muévete Adiós Adiós Yo digo adiós Pero no sé por qué Si Si todavía no se muere Uah 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 No Ok Ríete 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 La estrada Ouch Ok Esa es la primera vez que pasa eso Muere Muere Uf Puedes me quedo caer Puedes que me concentro a veces O a veces Bueno A ver A ver A ver Esto te va a su práctica Muere No alcancé Bueno La otra vez pude cancelarla mientras volaba Y era pato Bueno Era secóndor Y la aplastaba Fue casi consecutivo el ataque Adiós Ya Wow Malditos sean esos conjuros tan cutres Es la última vez que compro mis ingredientes en rebajas No puedes acabar con mágica al despegue Puede que tengas la moneda del reino perdido Pero tu primera moneda es pronto será mía Bien tío Bien hecho aquí el Gito No hay nada Guártela Guárteme No sé por qué siento que aquí hay de ver el confecreto Este juego me ha hecho muy paranoico Ahí está 50.000 monedas de diamantitos 45 diamantes grandes de los amarillos Y no vi cuántos rojos Vamos Sigamos ¿Crees que la mágica te dejará en paz, tío Gito? Es difícil de saberlo Muchachos La gente así suele parecer en los momentos menos oportunos Ah Cuando se trata de mágica al despegue Ningún momento puede ser oportuno Muy cierto, Jorjito Y ahora ¿A dónde los muchachos? Ah Ya Sí, bueno Creo que eso ya todo por el capítulo de hoy La verdad es que me siento muy molesto por ese pinche cofre que no conseguí Por mi pendejes de que me meté Bueno, vamos a ver la galeria por mientras Todos los Todos los diseños de personajes En arte conceptual faltan unas cosas por comprar Y poco a poco se van a ir desbloqueando Ah, y los gráficos de televisión Esos también están chidos Pero esos se dan hasta Uh, para que consiga un chingo de dinero Muy bueno, vamos a dar nuestros apuntos Son para despedirnos del capítulo Cañonazo A las monedas Ah, mira, ahí está la moneda de Del pato Pero bueno Eso es todo por esta ocasión Entonces esto ha entrado Para que tengas Gracias.